Para graficar una función lineal, o sea una recta, tenemos que tabular, o sea, asignar cualquier número al x, pero siempre es más fácil con el 0. Así que, primero cuando x vale 0, acá sería menos 8 por 0, 0 y 0 más 3, 3. Ahora cuando y vale 0, cuando y vale 0, vamos a hallar x como si fuese una ecuación. Y para ello, como acá está con negativo, lo traslado y cambia de signo, ahora sería 8x y acá se queda 3. Luego el 8 que está multiplicando, lo voy a pasar al otro lado dividiendo, o sea, a la parte de abajo, justo así. Ahora ese 3 octavos lo escribo por acá debajo. Ahora, ubicando acá primero, siempre que veamos x igual a 0, significa que tenemos que ubicar en el mismo eje y, en este caso 3, y como es positivo, aquí en la parte de arriba, en los positivos. Similar por acá, como y vale 0, se busca en el mismo eje x, en este caso 3 octavos, y como es positivo, justo por acá. Y por acá viene el punto. Ahora con una recta, tenemos que juntar esos dos puntos, más o menos, así. Y listo, ese es el gráfico. ¡Gracias!